Serenos de Chilca fueron alertados por vecinos del barrio de Pichuyacum sobre un varón tendido en la vía pública quien emanaba sangre por la cabeza. Este hecho ocurrió exactamente en la intersección de los jirones Mariscal Castilla y Garcilaso de la Vega, donde un joven de 30 años de edad aproximadamente se hallaba tendido en posición de cubito dorsal y en un estado inconsciente, además presentaba un corte del cuero cabelludo. Según narraron los vecinos, el varón al parecer se hallaba en estado de ebriedad, por lo cual habría caído aparatosamente en la vía pública. Finalmente los serenos de Chilca lo auxiliaron e inmediatamente lo derivaron al hospital Daniel Alcides Carrión con el diagnóstico de intoxicación alcohólica y corte en el cuero cabelludo, por lo que quedó internado. Efectivamente que el día de hoy se ha recibido una llamada aproximadamente 6 de la mañana donde en Girón Mariscal Castilla y Garcilaso de la Vega había un sujeto tirado en el suelo, ¿no? De inmediato el personal de serenazgo se ha personado al lugar visualizando a un joven de sexo masculino que estaba tirado en el piso, ensangrentado, tenía una herida en la cabeza, lo cual de inmediato el personal lo trasladó al hospital Carrión para que pueda ser atendido, ¿no? Se le diagnosticó que ha ingerido demasiado alcohol y se le ha dejado para observación.